Hola, soy Alejandro Sanz. Los mejores artistas desconocidos por ahora. Nos mostrarán en directo su mejor imitación ante el jurado más exigente. Anchan Yassa, Chenoa, Miki Nadal y Mónica Naran. Tu cara no me suena todavía. En Antena 3. ¿Por qué tengo que pedirle perdón a mi mujer si no he hecho nada malo? Me lo ha puesto en los cuernos. ¿Qué no le he puesto en los cuernos? Bueno, cuernos tampoco. Ha sido un accidente. Puede que aquí no se viva, pero nadie puede negar que hablamos de temas muy serios. En Antena 3. ¿Puedes elegir entre el deber y el amor? Las cosas van a cambiar, teniente. No soy ninguna criminal. Eres la peor decepción de mi vida, Sara. ¡No puedo perdonarte! A veces, la vida te obliga. Me voy a quedar aquí junto al hombre que amo. Virgen Santísima. Bandolera, en Antena 3. Pulsaciones. Muy pronto estreno en Antena 3. Nuevos monólogos. Ya tenía pareja. Me digo, ¿qué vas a hacer con eso si no lo usas? Nuevas caras. Para mí. Nueva presentadora. No se lo comen ni las cabras. El club de la comedia. No, no. Esto es en serio. Nueva temporada con Ana Morgade. En Antena 3.